La casa de los famosos, nadie te quiere, ya no saben qué hacer para levantar el rating ¿Qué tan mal le está yendo a la casa de los famosos? Para que estén desesperados y estén intentando cualquier cosa para poder llamar la atención y levantar su rating Y es que, desde la salida y la polémica de Adrián Marcela, millones de personas le han dicho no a la calle Algunos, porque sienten que la casa se volvió aburrida Incluso dicen que es la casa de los ositos cariñositos Pero otros, en cambio, porque no estuvieron de acuerdo con la forma que trataron a Adrián Marcela Ya sea por una cosa o sea la otra Al final, cada semana, a cada vez más personas les deja de importar este programa Y es que los números no mienten Antes de que Adrián Marcela saliera de la casa, se logró llegar a los 4.58 millones de gente viendo el programa Sí, 4.58 millones Una verdadera locura Esto ocurrió el domingo 1 de septiembre, el día que Gomita salió Ahora bien, a la siguiente semana, el 8 de septiembre, Adrián Marcela ya no estaba en la casa Y ahí fue el primer bajón, el primer golpe El nivel de audiencia bajó a 3.91 millones de personas Y es que todavía mucha gente esperaba que Adrián Marcela regresara Y que todo había sido un show, y que lo volvieran a ver en el programa Pero al darse cuenta que Adrián Marcela ya no iba a regresar En la siguiente gala, apenas se pudieron rebasar los 3 millones de personas La cifra fue de 3.06 millones Es decir, antes de Adrián Marcela, era visto por 4.58 millones de personas Dos semanas después de que él saliera, estaban en tan solo 3.06 Es decir, una de cada tres le dijeron no a la casa de los famosos Ahora bien, acaba de pasar otro domingo Y muchos están esperando de qué tal fue el resultado Si cayeron más, o lograron soportar la caída y quedarse todavía Con 3 millones de personas de rating Pero según los primeros números que están saliendo Parece que no les fue nada bien Y que cada vez más personas le dicen no a este programa Y esto llama bastante la atención Porque cada semana, el rating debería estar subiendo Porque ya se acerca la final Pero en cambio, cada vez más personas Ya no les importa la casa de los famosos Y es que como te he comentado Algunos aseguran que la casa de los famosos está maldita Y todos los que entraron en esta temporada Van a terminar mal, muy mal Cancelados y atacados Y hasta el propio programa, parece que ya quedó maldito Porque cada vez, cae más, más y más Y si llegara otra temporada Ya no podrán hacer lo que hicieron con Adrián Marcelo Por todo el escándalo que se dio Y tal vez, nunca logren otra vez Tener la atención de las personas Ahora yo te pregunto ¿Tú qué piensas? ¿Realmente qué tan mal ves la casa de los famosos? Yo soy Marco Antonio C Y eso es tu Cosmópolis Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye